¡Muy buenas! Vamos a aprender el acorde de la menor, como veis en el diagrama. La posición de los dedos es dedo 2, traste 2, cuarta cuerda. Y se tocan todas las cuerdas. Recordad que en la descripción del vídeo y en el blog de Uke Aula tenéis para descargar la tabla con todos los acordes. Nos vemos en el siguiente vídeo. Slid bye!